Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo un haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, la verdad es que este haul es bastante, bastante pequeño, pero créanme que si no se les enseño ahora, pasa el tiempo, se me olvida, y jamás en la vida se van a enterar. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero señores que les voy a mostrar es este producto que ustedes ven aquí. Este se llama Tia Tree. Esto es de la marca Beauty Fórmulas. Estos señores no son más que estas tiras que uno se pega en el rostro para quitarse los puntos negros. Tengo que decir que yo se las estoy mostrando, porque no se las había mostrado, pero esto ya va para los productos terminados porque ya yo me lo acabé. Estas son unas tiritas que tú con la piel húmeda te la aplicas y te las dejas allí durante 10, creo que son durante 10 o 15 minutos, te las dejas allí y luego te las quitas. Y la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien. Realmente es un producto que quita muy muy bien los puntos negros. Este en específico es para la nariz, también sé que existen para el mentón y creo que también existe para esta área. No estoy muy segura, pero sé que hay, por lo menos para el mentón sé que hay. Esta yo la compré en Primor y señores, esto trae 6 sobrecitos y lo que cuesta es 1 euro. Y de verdad, verdad señores, sí que funciona. A mí me funciona bastante bien. Sí es verdad que hay puntos que no te los quita, porque tampoco hace magia. Hay puntos que están muy arraigados en la piel y la verdad es que no te los quita, pero la mayoría de los puntos negros las quita, pero excelente. Así que, bueno, eso por allí. Los siguientes señores que también me compré, que yo hice un video acerca de él y lo voy a dejar por aquí arriba para que lo vean, fue este labial que es de Make Up For Ever. Este es de los Artic Liquid Matte. Este es el número o la tonalidad 501. Bueno, es el único morado que existe en esta gama y este labial, señores, me encanta. Cada vez que me lo pongo, todo el mundo me dice, ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal? ¿De dónde es? ¿Cuál labial es? Porque la verdad es que es un color bastante, bastante bonito. No todo el mundo se atreve a ponerse un morado. Y cualquiera que lo ve dice, ¡Ay, ese morado está en la boca! Pero señores, queda fabuloso. De verdad que este labial a mí me gustó muchísimo. Y otra masaje que me compré y que la llevo aplicada en el día de hoy es esta base. Esta es de Dior. Esta es la Star. Hay una que el packaging es igualito a este, que es la Forever. Esta es la Star. Es la que llevo aplicada en el día de hoy y es una base que me encanta porque la durabilidad es fabulosa. Me encanta porque no me acartona la piel. Con un mínimo de cantidad me cubre bastante bien o a mi gusto la piel. Como ustedes pueden ver, yo la llevo aplicada en el día de hoy. Esta es una base que no es full cover. De hecho, realmente no me gustan las bases full cover. Pero señores, cubre bastante, bastante bien y deja la apariencia bastante natural. Para muestra un botón, miren cómo llevo el rostro, mi amor, y la base fue a gusto. Los siguientes, señores, que compré fue esto, que es de Urban Decay. Esto es el Quick Fix. Esto es, digamos que esto es un primer hidratante. Obviamente esto se pone antes del maquillaje. Y yo lo compré en la versión mini porque me han hablado muy bien de él, pero yo prefiero comprarlo en la versión chiquita a ver qué tal. Y la verdad es que me ha ido muy, muy bien. Este primer, yo se lo recomiendo a todas las personas que tengan la piel mixta, seca, porque es un primer que es bastante hidratante. Y la verdad es que cuando te lo aplicas, la piel se siente bastante ligera. Y cuando te aplicas el maquillaje, de verdad, no se siente para nada pesado, se siente muy, muy ligera. Y a mí me está gustando bastante. Lo siguiente, señores, y ya estamos finalizando. Lo siguiente también, hablando de primers, es este. Este es el de Too Faced, el Hanover, que es un 3 en 1. Anteriormente habían sacado, ¿dónde lo tengo? Anteriormente habían sacado este primer, que yo lo sigo usando porque es un primer que me gusta, pero ahora sacaron este. Como ya dije, es un 3 en 1. En primer lugar es primer, en segundo lugar, luego de tu maquillarte, te lo puedes aplicar para fijar el primer. Y en tercer lugar, sirve para refrescar tu maquillaje. Ya luego de unas cuantas horas de haberte lo puesto, tú agarras esto, te lo aplicas, y la verdad es que tú vas a notar cómo tu piel se refresca y tu maquillaje, señores, queda on point. La verdad es que está bastante chulo. Y lo último, señores, que les voy a mostrar, fueron 3 brochas que adquirí real. Bueno, estos fueron regalos de Luis. Estas 3 brochas. Esto fue, señores, que estábamos caminando por el centro, y pasamos por una tienda. Esas tiendas que son como viejas, que tienen cosas que tú dices, oh, mira, esto se usaba antes y tal. Bueno, yo vi estas brochas, yo las vi en la vitrina, y yo me puse y yo, oh, pero estas brochas parecen de pelo natural. Y digo, qué curioso. Y veo el precio. Y yo digo, bueno, si esta brocha cuesta ese precio, está muy bien. Y Luis dice, bueno, vamos a entrar. Total que entramos, señores, y realmente las brochas son de cabello natural y son fabulosas. La verdad es que son bastante tupidas, no sueltan pelo. Y lo mejor, señores, es el precio. Porque por estas 3 brochas, señores, yo pagué, creo que fueron 20 o 21 euros. Y la verdad es que están fabulosas. Brocha para el polvo, súper suave. Brochas también, si tú quieres sellar el polvo, si tú quieres sellar debajo de la ojera, también el señor que me lo vende me dijo, no, mira, eso es para colorete. Que también la verdad es que uno se lo puede poner perfecto para eso. Y también tenemos esta brocha que también usted puede sellar allí, debajo del ojo. También te puedes poner el iluminador con esto, tiene bastantes funciones. Señores, es que me encantó porque, de verdad, usted va a las páginas de otras marcas reconocidas y las brochas de cabello natural, una sola te cuesta 50 euros. Y tú dices, pero Dios mío, o sea, 50 euros por una brocha es demasiado. Y yo por estas 3 pagas 21, la verdad es que el señor también tenía otras de ojo, pero realmente esas no me llamaron la atención porque yo, sombras, sombras no, brochas para aplicarme las sombras de ojo tengo bastante y realmente las que me interesaron fueron estas. Así que bueno, estos realmente son todos los productos. Como yo les dije, eran un haul bastante, bastante corto, pero es que si no se los muestro ahora, señores, no se los iba a mostraros nunca. Porque los días van pasando, uno integra estos productos al cajón de maquillaje y te olvidas de mostrarlo. Así que nada, manitas arriba si te gustó este video, si tienes algún comentario, alguna pregunta, me lo dejas en la cajita de información. En la cajita de información, no. En los comentarios. Y yo, en la cajita de información, aparte de dejarle todos los productos que llevo en el rostro, los productos que he comprado, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.